Un derrame de crudo prendió las alarmas en la estatal petrolera tras ser avisados por la misma comunidad, quien fue la que detectó esta afectación a la altura de la vereda Puente Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Ecopetrol desplegó un equipo técnico para atender esta contingencia, ocasionada por la perforación ilícita en el sistema de Ayacucho Galán en esta jurisdicción. Una vez conocida la denuncia, la empresa desplegó el personal para realizar las labores de reparación y limpieza del predio. La línea Ayacucho Galán perforada fue hallada con un tapón de madera. Al parecer los delincuentes buscaban productos refinados y abortaron el ilícito al encontrar el crudo. Ecopetrol condena a estos hechos que atentan contra la integridad y seguridad de las comunidades vecinas, afectan al medio ambiente, la infraestructura y el normal desarrollo de las operaciones petroleras en el Magdalena Medio. En el transcurso del año, en la región del Magdalena Medio, la infraestructura de transporte de Ecopetrol y CENIT ha sido objeto de 27 perforaciones ilícitas, un 36% más que las registradas en el 2018. Los hechos fueron informados al Sistema de Emergencia de Prevención y Atención de los Ilícitos en Infraestructura del Transporte, así como al GOES para asegurar el área y proceder con la intervención.